The Walking Dead, gente. Temporada número 6, capítulo número 2. ¿Qué está pasando aquí? Ay, están recordando la historia de la novia de Carl. Ay, no, ya se murieron. Ay, Jesucristo. ¿Se están comiendo los papás en la cara de ella? Ay, se lo están comiendo en la cara. Amiga, váyase de ahí, amiga, váyase. Ay, mi amiga vivió su etapa. ¿Por qué nos está mostrando a la señorita? La señorita tiene un papel relevante en The Walking Dead. Sí, lo va a tener. ¿Por qué? Porque nos están mostrando aquí la historia de ella. ¿Por qué nos muestran esta historia? ¿Se va a morir la muchacha? ¿Se va a morir? ¿Por qué nos muestran la historia de esta muchacha? ¿Por qué? Aquí viene a cuento. Y JSS, qué miércoles. Es eso. Se la va a comer, no. ¡No! ¡Hoy se come! ¡Hoy se come, familia! Está comiendo tortuga. No, qué asco, güey. Aunque yo en esa no sé qué haría, eh. Yo en esa situación como ella no sé qué haría. Pero, uy, cómo la mató. ¿Cómo mató esa tortuga? ¿Cómo grabaron eso? ¿Cómo grabaron eso? Aquí tenés estómago. Se está comiendo un pollo así. Yo sé que se está comiendo un pollo. JSS, ¿qué es esa mierda, cuáles? ¿Por qué no? JSS, ¿qué mierda? Dios mío, exige una explicación. Espéralo, no te dejarás vivir. Ve a casa. Es un niño, Karol. Es un niño, Karol. ¿Cómo que supéralo? Es verdad que tiene que superarlo, pero así tampoco, Karol. Suave como el pelado. Y esperemos que en este capítulo pues nos van a mostrar qué fue lo que pasó durante que esta gente estaba haciendo esa vaina, ¿no? Allá afuera. Yo a este actor, uy, al actor de Karol. ¿Cómo, Karol? ¿Qué pasó? ¿Dónde se sentó, Karol? Mira, está durmiendo, Karol. Se van a jalar a la novia, eh. Ah, les decía que el actor que hace a Karol, yo lo conocí. Acá en Colombia, él vino a la Comic-Con Colombia. Él estuvo invitado, tenía el cabello corto y ahora que lo veo así grande, yo dije, este tipo yo lo he visto, eh. Y lo vi acá en la Comic-Con Colombia. Eso es lo que a mí no me gustaba The Walking Dead. No le di bola. Estaba firmando autógrafo por allá y yo por acá. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eso quiénes son? ¿Son los caníbales eso? Uf, ¿estos quiénes son? Los caníbales. Los caníbales son estos, pero ¿qué les pasa? Karol, tiene que jugar como Carlos Dutti, tiene que quedarte en la casa y mira por la ventana. Quédate en la casa y mira por la ventana. Quédate en la casa y mira por la ventana. Cubre las escaleras, por favor. Carlos Dutti. Al segundo piso, Karol, no hay segundo piso en esta casa. Está pendiente en la escalera. Ay, Jesucristo. Karol, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Quítalo. Están locos estas gente. Karol, cuidado. Por favor, no lo hagas. Por favor, no. Déjeme. Oh, Karol, el diablo. Oh. Mátalo. ¿Qué te pasa? Ay, llegó. Este es loco. Ay, Jesucristo. Ah, papi, se me chofe con Kung Fu Panda Negro, eh. Ay, ay, ay. Papi. Oh. ¿Esta quién es? Ay, Karol. No era necesario. ¿Volvieron todos? No. Están ocupados. ¿Ya lo hicieron? No hubo opción. Esta gente no tiene armas. Este se va a morir. Este me huele a muerto, pero uff. Una cosa de loco, eh. ¿Qué le disparó, Karol? ¿Ves, perro? ¿A quién te salvo a la vida? ¿Ves, perro? Dele, Karol. Dele, dele, dele. Siempre salud. Por favor, no me mates. Por favor. Por favor, ¿qué? Mi pierna, ayúdame. Dele, dele, Karol. Dele, dele. No, hombre. Por favor, sí ve. La madre. Ya entra. Te puedo proteger. ¿Qué lo piensan? ¿Y este loco? ¿Qué piensan? Ay, Jesucristo. No. Váyase a la mier... Váyase. Déjalo, Karol. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Que coma. Que cebra. Karol, entra. Coma miércoles. Qué hijo de fruta. Le salvan la vida y... No, no. No, mi padre era el mejor. Venga a tu madre. ¿Cómo? Uff, se volvió loca. Ay, no hay mamá. Ay, mamá. No lo hagas. Mi mamá está loca. Rick tiene la culpa. Estás pendejo del mundo real. Idiota. Que está atrás. Es un idiota. Eso. Muy bien. La Karol iba a dejar morir al Pater. Ay, ay, ay. Uff. Se manchó la cámara. Uff. Y está vivo. Pero le pegaron dos tiros en la espalda. Cuidado. En la cabeza, Karol, ahí. Sin piedad. Sin piedad, ahí. Eso. La Karol de la mía. La Karol de la mía. De su trampa. Las personas ya no pertenecen a este mundo. Oh, ja, ja, ja. Esa, Karol, sí. Ay, no. La Karol es una crack. La Karol es la mejor escena de toda la vida. La mejor. La mejor escena. ¡Pah! Es que amo. Te amo, Karol. No importa que estés viejita. Yo me caso contigo. Me caso. Me caso contigo. Lo mejor. Esta y Rick son personajes favoritos ahorita. Si tuviera Shane. Papi, dése cuenta que este mundo ya no es como antes. Te dése cuenta. ¡Despierte! ¡Coño! Este encuentro que lo quiero yo. Este, este. Karol, te amo. Karol, no le hagas caso. Tú eres el mejor personaje que hay. Papi, dése cuenta. Grande Karol. Grande Karol. Tú, cambia esa vida. O vete de ahí. Vete, vete. No te necesito acá en The Walking Dead. Vete pa... Pa Fear The Walking Dead. Vete pa Fear The Walking Dead. Acá no te necesitamos. Tranquilo. Bueno, mi gente. Ese fue el capítulo número 2 de la sexta temporada de The Walking Dead. Estuvo bien. Estuvo chévere. Empezó romanticón. Empezó mostrándola. ¿Para qué me mostraron esa chica? No entendí nada. J, S, S. ¿Para qué era eso? Si alguien sabe, por favor, en los comentarios. O si lo van a explicar más adelante, pues no me digan nada. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Bañense. Salud a su prima. Ya saben que vamos a estar subiendo The Walking Dead. Voy a tratar. Ahorita, mientras que no tenemos serie de los viernes. Tratate de subir The Walking Dead los viernes. Bueno, yo siempre digo cosas y no hago nada. Te amo. Bañate.